El trabajo dedicado con sacrificio empieza a dejar sus frutos para la institución educativa rural Jaipera, que en la fase regional de los Juegos Deportivos Intercolegiados Departamentales, con sede en Andes y Salgar, dejó una cosecha importante de triunfos, en disciplinas como el fútbol de salón y el ajedrez. Hemos disfrutado mucho, empezamos ganando contra las escuelas del municipio, ganándoles, luego ganamos contra Concordia de Tulia para poder pasar al zonalito, luego allá ganamos la final contra Angelopoli a penales, y ya vamos a ir a ahogar los regionales departamentales. Gracias a Dios, allá se hizo una competencia limpia, sana, donde el equipo quedó campeón, para luego entonces, del 11 al 16 de septiembre, representar al suroeste en los finales departamentales, en el municipio de Tarazá. Empecé el año pasado con las olimpiadas de matemáticas, que las está dando el profesor Jaime, entonces mi motivación era poder llegar de primero en el torneo de ajedrez. Y ya este año ya seguí compitiendo con el profesor Jaime también, para ir a los departamentales y ante los subregionales, que ya logré ganar. Esas expectativas, pero también cómo te sientes al estar representando a la institución en estos puertos. Pues se siente muy bien, sí, o sea, se siente muy bien representada a la institución. Ya conociendo las fechas de las eliminatorias, tuvimos la idea de bajar al parque, al programa de ajedrez al parque, bastante bueno, que manejado por Horacio, y entonces los muchachos se bogearon allá. Íbamos el grupito completo, que en este momento somos cinco integrantes del grupo. Entonces vamos allá, ellos se bogearon y lograron pasar a los Juegos Regionales del Suroeste, donde tuvimos la alegría de que Samuel pudo ocupar el primer lugar. Es un proyecto institucional que implica y pone en evidencia el trabajo de directivas, personas, docentes, padres de familia y por supuesto de los principales protagonistas, los alumnos, que se dejan moldear y fuera de sus horarios habituales de clase, generan los espacios necesarios para seguir creciendo en lo personal y deportivo. Desde la institución se ha venido trabajando mucho en el deporte, apoyándolo, fortaleciéndolo, porque sabemos que es el medio para que los muchachos se distraigan, para que los muchachos tengan otro espacio de divertirse y no sea una situación de que cojan las calles. Igualmente también le trabajamos a proyectos de lectura, pero al deporte lo hemos apoyado bastante. En estos Juegos se comienza a identificar el talento de los deportistas, que más adelante podrían convertirse en atletas de alto rendimiento. Ellos compiten para ganarse la oportunidad de vestir la camiseta de la selección Antioquia, pero también de disfrutar de su etapa educativa y de la juventud.